La guerra del agua sigue en pie y los ánimos continúan caldeados en la comunidad debido a la ejecución de un nuevo trasvase en la cabecera del Segura. Desde UPA exponen que no es el momento para llevar a cabo esta actuación y piden a la Junta que lleve a los tribunales las extracciones de agua en los términos municipales de Egin. Lo que se va a aprobar es un trasvase de unos 20 estómetros cúbicos de la cabecera del Segura, creemos que en dos acuíferos. Explican que en años anteriores se aprobaron dos trasvases en los que se extrajo el triple de los recursos que se generan, circunstancia que lleva a una grave situación debido a que en 2027 se debería recuperar la capacidad total. Esto no solo afecta al acuífero del Molar, esto afecta a los acuíferos próximos que también sufren de esta sobreexplotación y afecta a toda la comarca, además una comarca y unos regantes a los que nosotros representamos. Manifiestan que el alto del Segura merece la misma defensa que la cabecera del Tajo y califican como un hecho grave que no se haya hecho el informe de evaluación ambiental en los dos últimos años.